en La Valleja y Las Heras. Estamos con David que nos va a explicar qué inconvenientes están teniendo con la empresa Pedidos Ya. Son muchos, ¿eh? Ustedes pueden ver detrás nuestro que son muchos los motociclistas que están adheridos a Pedidos Ya y que traen un petitorio para hoy. Hola David, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para comenzar, le agradezco que nos den este espacio para charlar. Bueno, nosotros lo que básicamente traemos un petitorio que tiene tres puntos básicos, que es que nosotros desde hace dos años nos recibimos aumento de la empresa y entonces tenemos que la inflación en dos años llega casi al 100% y nuestra tarifa base sigue siendo la misma y eso repercute en nuestro nivel de vida. ¿En qué sentido? Tenemos que costearnos la comida, el alquiler y nuestra herramienta principal de trabajo que son las motocicletas y las bicicletas. David, para que la gente entienda, ¿qué ganancia tienen ustedes? No, es que se factura dependiendo del trabajo. Hay muchos compañeros que facturan más, facturan menos dependiendo de los horarios que ellos trabajen. Es muy diferente, pero justamente lo que nos une a todos a pesar de que haya mucho rango de diferencia de ganancia es que sentimos que la tarifa base quedó muy obsoleta. Entonces, también tiene que ver que en este año hubo muchas subas de combustible y entonces se torna un poco más difícil el trabajo de nosotros. ¿Tienen un número? ¿Saben cuántos son aproximadamente? No te sabría decir porque es tan grande el número que es como... Es muy grande, sí. Sobre todo en este año de la pandemia que fuimos más, digamos, y fuimos uno de los trabajadores esenciales que estuvimos en la calle, nos cuidamos y entonces nosotros consideramos justo que es la hora que se actualice nuestra tarifa de acuerdo a la inflación, digamos. Sí, claro que sí. Además, ¿tienen más puntos ese petitorio? Sí, tienen más puntos. En el recorrido exactamente de los kilómetros que nos vienen pagando, tenemos, si bien nos dieron un poco un aumento muy pequeño, pero quedó obsoleto por la inflación de este último tiempo, digamos. Y después que no tienen reglas claras a la hora de tomar los horarios que nosotros les decimos horas especiales. Entonces, es confuso porque se larga aleatoriamente los turnos y no sabemos. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar pegado al celular para ver qué hacemos y qué no hacemos. ¿No tienen un horario fijo, pautado? Se saca por semana turnos, es así. Lo que tiene es que hay turnos que lo van soltando durante la semana, entonces no sabemos cuándo los largan y eso genera mucha incertidumbre y hasta incluso puede tornarse peligroso en el sentido que vamos pensando en eso mientras manejamos nuestras motocicletas, digamos. También tenemos otros puntos muy importantes, como ser la seguridad, el equipamiento. Hay muchos, muchos pedidos. En sí, hoy el principal es el aumento de la tarifa base, pero lo importante sería que la empresa se haga cargo y se presente. Hoy en día nosotros estamos acá y estamos hace rato, acá en el Rayo del Sol, esperando respuesta. Solamente que reciban el petitorio y no lo están haciendo. Órdenes de Buenos Aires que no esté el encargado hoy de recibir el documento y firmarlo como sabiendo qué es lo que nosotros estamos presentando y eso es lo que más nos está molestando. Porque necesitamos a alguien que se haga presente acá y reciba nuestros pedidos, nuestra exigencia. Porque, como dijo acá mi compañero, nosotros quedamos muy atrás con el tema del salario. Bueno, y esta no va a ser la única protesta, David. Y tendremos que evaluar después de todo esto. Tendríamos, o sea, sabíamos que era muy probable que esto pase porque la vez pasada nos hizo exactamente lo mismo. Nos dijo que le dolía la muela, que no sé qué, y no se apareció. Ahora se ve que no inventó una excusa. Lo que tiene también la oficina es que atienden martes y jueves solamente trabajan dos horas. Somos un montón de delivery que tenemos, un montón de problemas a la hora de nuestro trabajo y solamente nos atienden martes y jueves una sola persona en la oficina. Que es el encargado acá de la regional Córdoba, que es Manuel Mateo. Y a veces no está, como los días de hoy. Se retiran hoy sin una solución. Ahora nosotros estamos esperando y vamos a seguir acá hasta que venga Manuel y reciba el documento. Vamos a seguir acá. Y nosotros ahora nos vamos a poner a planificar cuáles son las siguientes acciones. Vamos a bloquear locales, vamos a convencer a más compañeros que dejen de trabajar, en especial los fines de semana. Porque esto no da para más. Nosotros necesitamos ese aumento porque los suyos que nos vienen dando no nos sirven. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, tienen allí el petitorio y no hay quien se los reciba de parte de la empresa. Están aquí cortando el puente Antártida desde hace un par de horas aproximadamente y se van a quedar esperando que alguien los reciba y los escuche sobre todo y les dé una solución.